¡Qué buena invitación! Y como ya es tradicional mostrar historias a través de nuestro medio aliado comunicando con propósito hoy el testimonio de vida del talentoso artista John Arcibada. Hola, mi nombre es John Cibada. Aquí le quiero mostrar parte de mi trabajo. Me caracterizo por ser un artista que se basa en lo que es el retrato, ya que a través del retrato podemos contar historias. Como un dicho dice, que una mirada traduce más de mil palabras. De un rostro, de un niño, de un anciano, de cualquier persona puede hablar muchas cosas. Solamente a través de la imagen del retrato de una persona. Yo creo que podemos contar muchas cosas. Aquí les quiero comentar, les quiero hablar sobre mostrarles una exposición que vamos a tener muy pronto donde estaríamos comentando este tiempo tan duro que todos vivimos, que todos nos ha tocado vivir que nadie escogió, que nadie escogió, que a todos los tocó, pero también dándole un punto de esperanza a las personas de que podremos salir de esto y a los que salgamos de esto. Estoy seguro que en un futuro quizás personas ya en un tiempo después pasarán también quizás un conflicto parecido a este momento que estamos viviendo. Y nosotros en este tiempo, o sea, mi idea es mostrarles que si nosotros logramos superar este momento, este proceso que estamos pasando en estos tiempos, creo que ellos en un futuro verán esto y se darán cuenta que también pueden superarlo, entonces es mi objetivo también a través del arte mostrar una historia, mostrar también esperanza, tener algo que contar a través del retrato. Y yo creo que esta situación actual que estamos viviendo, si hay una salida, si hay una esperanza y eso es lo que yo quiero transmitir a través de la imagen, que cualquier persona, de cualquier lenguaje, que cualquier idioma que hable pueda fácilmente discernir o ver qué es lo que se quiere dar a transmitir en la imagen. Muchas gracias.